Bienvenido a una lección sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante gráficos. Dos ecuaciones lineales que relacionan las mismas dos variables se llaman un sistema de ecuaciones. Aquí hay un ejemplo de un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos dos ecuaciones lineales que relacionan las mismas dos variables. Una solución para un sistema de ecuaciones lineales es un par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones. Entonces, para este sistema, una solución sería en forma de X,Y, donde este par ordenado satisfaría tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales graficando, graficamos ambas ecuaciones lineales en el mismo plano de coordenadas. Y hay tres tipos de soluciones para un sistema de ecuaciones lineales. Primero, podemos tener una solución única, lo que significa que cuando graficamos las dos líneas, las líneas se cruzan exactamente en un punto, que se vería así. Observe cómo se cruzan las dos líneas en un punto, este punto aquí, y por lo tanto hay una solución. La solución sería el par ordenado de este punto, y dado que tenemos una solución, decimos que el sistema es consistente e independiente. Tampoco podemos tener una solución para nuestro sistema. Esto ocurre cuando las dos líneas son paralelas y nunca se cruzan. Entonces, si nuestro gráfico se ve así porque las líneas son paralelas, no hay punto de intersección y, por lo tanto, no hay selección en nuestro sistema. Podemos decir que el sistema es inconsistente. La tercera posibilidad es que tenemos infinitas soluciones. Esto ocurre cuando ambas líneas se grafican como la misma línea. Entonces, si graficamos ambas líneas, y coinciden y están una encima de la otra, lo que significa que tenemos la misma línea dos veces. Tienen un número infinito de puntos en común y, por lo tanto, nuestro sistema tiene infinitas soluciones. Y podemos decir que el sistema es consistente y dependiente. Por ejemplo 1, se nos pide que verifiquemos que el par ordenado 5,4 es una solución para el sistema de ecuaciones. Para hacer esto, desea sustituir 5 por x y 4 por y, en ambas ecuaciones para asegurarse de que este par ordenado satisfaga ambas ecuaciones. Entonces, para nuestra primera ecuación, tendríamos 4 iguales 2 por 5 menos 6. Simplificando, observe como obtenemos 4 es igual a 4. Lo cual es cierto, lo que verifica que 5,4 satisfacen la primera ecuación, pero aún debemos verificar 5,4 en la segunda ecuación. Entonces si es igual a x menos 1 sería 4, es igual a 5 menos 1. Entonces 4 es igual a 4 es cierto. Por lo que acabamos de verificar que el par ordenado 5,4 es la solución para nuestro sistema. Ejemplo 2, se nos pide resolver el sistema de ecuaciones graficando y luego verificando nuestra respuesta. Observe como ambas ecuaciones están en forma de pendiente intersección, donde tenemos la forma y es igual a mx más b o y es igual a b más mx. Entonces, para la primera ecuación, observe como b es igual a 6 positivo, lo que significa que la intersección vertical es el par ordenado 0,6, y la pendiente m es igual a 2 3 negativo. ¿Qué escribiremos como negativo 2 sobre positivo 3? Avancemos y grafiquemos esta primera línea, entonces la coma 06 está aquí. Como la pendiente es negativa 2 sobre positivo 3, bajaríamos a la derecha y 3. Hagamos eso de nuevo, 2 abajo, 3 bien. Cuando graficamos a mano, queremos graficar la línea con la mayor precisión posible, por lo que encontraremos múltiples puntos en la línea. Avancemos y grafiquemos esta primera línea. Y ahora, para la segunda ecuación, tenemos y es igual a x más 1, o y es igual a 1 x más 1. Observe como la pendiente m es igual a 1, que escribiremos como 1 sobre 1. Y la intersección vertical también es igual a 1, que sería el par ordenado 0,1. Entonces trazaremos el par ordenado 0,1. Debido a que la pendiente es positiva sobre positiva, subiríamos una, derecha varias veces, una, derecha, una, derecha, y así sucesivamente. Ahora, si quisiéramos encontrar algunos puntos a la izquierda, podríamos escribir la pendiente como negativa sobre una negativa. Esto todavía se simplifica a positivo, pero de esta forma, podemos bajar una unidad y dejar una unidad. Así que abajo 1, izquierda 1, abajo 1, izquierda 1, abajo 1, izquierda 1. Avancemos y grafiquemos la segunda línea. Ahora, analizando el gráfico, observe como tenemos un punto de intersección, este punto aquí, y por lo tanto, tenemos una solución. La solución sería el par ordenado en este punto, que es 3,4. Entonces esta es nuestra solución. El par ordenado 3,4. Para verificar esto, tenemos que sustituir 3 por x, y 4 por y en nuestras dos ecuaciones lineales. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Entonces, para nuestra primera ecuación, tendríamos 4 iguales a 6 menos 2 3 por 3. Escribiré 3 como 3 sobre 1. Simplificando, aquí teníamos un factor común de 3, así que tenemos 4 iguales a 6 menos, aquí tenemos 2, y tenemos 4 iguales 4, lo cual es cierto. Ahora también debe verificar el par ordenado en la segunda ecuación, y es igual a x más 1. Entonces, para y es igual a x más 1, tendríamos 4 es igual a 3 más 1. Y observe como esto también es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Pero también quiero verificar la solución gráficamente en la calculadora gráfica. Para verificar esta solución gráficamente en la calculadora, presionamos y igual, ingrese ambas ecuaciones, entonces tenemos y es igual a 6 menos, voy a poner 2 3 entre paréntesis, x, enter. La segunda ecuación es y es igual a x más 1. Ahora, para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, simplemente presione SOM 6 para representar gráficamente la línea, o ambas líneas. Ahí está la primera línea, ahí está la segunda línea. Para verificar nuestra solución, queremos determinar el punto de intersección aquí. Para hacer esto, presionamos Second, trace para el menú de cálculo. Opción 5 para intersección, y debido a que solo tenemos dos líneas en el plano de coordenadas, simplemente podemos presionar Enter tres veces. Entonces Enter, Enter, Enter. Y observe como nuestra solución es correcta. El punto de intersección es el par ordenado 3,4. El ejemplo 3 es el mismo tipo de problema, pero ahora nuestras ecuaciones están en forma general o estándar. Entonces, para graficar estas dos líneas, resolveremos por y y escribiremos la ecuación en forma de pendiente intersección. Entonces, nuestra primera ecuación es 4x menos 3y es igual a 18 negativo. Entonces aislaremos el término y restando 4x en ambos lados. Observe aquí, escribí negativo 4x menos 18, pero también puede escribir negativo 18 menos 4x. Y ahora dividimos ambos lados por tres negativos. Simplificando, tenemos y es igual, esto sería positivo 4 3x. Y aquí, estamos restando un negativo. Es lo mismo que agregar un positivo, por lo que tenemos más 18 dividir entre 3 es 6. Observe aquí, tenemos una pendiente de 4 3. Y la intersección vertical B es igual a 6, por lo que la intersección vertical sería el par ordenado 0,6. Entonces, para graficar esta línea, primero trazaremos la intersección vertical de 0,6. Ahora usando la pendiente porque es positivo 4 sobre positivo 3, subirías 4 y derecho 3, que está fuera del plano de coordenadas. Así que escribamos esta pendiente en una forma diferente. Escribamos 4 3 como negativo 4 sobre negativo 3. Esto todavía se simplifica a 4 3 positivo, pero de esta forma, nos dice que bajemos 4 y salgamos 3. Así que abajo 4, izquierda 3. Hagamos eso de nuevo, abajo 4, dejo 3. Y ahora podemos graficar nuestra primera línea. Ahora, para la segunda ecuación, tenemos 2x más y es igual a 4 negativos. Entonces, para resolver y, restamos 2x en ambos lados, por lo que tendríamos y es igual a negativo 2x menos 4 o negativo 4 menos 2x. Escribamos negativo 2x menos 4. Observe como la pendiente M es igual a 2 negativos. Escribamos eso como negativo 2 sobre positivo. Y ve, la intersección vertical es igual a 4 negativos, que es el par ordenado 0, negativo 4. Entonces trazaremos la intersección vertical aquí, y debido a que la pendiente es negativa 2 sobre positiva, descenderíamos 2, la derecha. Si bajamos 2 y 1 derecho nuevamente, estamos fuera del plano de coordenadas, así que también escribamos la pendiente como 2 positivos sobre 1 negativo. De esta forma, podemos subir 2 y dejar 1, así que arriba 2, izquierda 1, arriba 2, izquierda 1, arriba 2, izquierda 1, y así sucesivamente. Nuevamente, cuando graficamos a mano, queremos encontrar los puntos múltiples en nuestras líneas para graficarlos con la mayor precisión posible. Entonces ahora graficamos la segunda línea. Una vez más, observe como tenemos un punto de intersección y, por lo tanto, tenemos una solución. La solución sería el par ordenado de este punto de intersección, cuyo aviso sería negativo 3,2. Entonces nuestra solución Es el par ordenado negativo 3,2, pero se nos pide que verifiquemos nuestra solución, por lo que sustituimos x negativo 3 Y 2 para y en nuestras dos ecuaciones lineales. Entonces, para la primera ecuación, tendríamos 4 veces x, que es negativo 3, menos 3 veces y, que es 2, es igual a 18. Negativo. Entonces tenemos 12 negativo menos 6 es igual a 18 negativo, lo cual es cierto. Tenemos 18 negativos es igual a 18 negativos. Y para la segunda ecuación, tenemos 2 veces negativo 3 más 2 igual es 4 negativo. Entonces negativo 6 más 2 es igual negativo 4, y negativo 6 más 2 es negativo 4, entonces nuestra solución verifica. También revisemos la calculadora, entonces presionaremos igual, borraremos las ecuaciones antiguas. Observe cómo verificar en la calculadora, tenemos que tener la ecuación lineal en forma de pendiente intersección. Entonces, para nuestra primera ecuación, tenemos y es igual a 4 3x más 6, pondremos 4 3 entre paréntesis. Entrar. Para nuestra segunda ecuación, tenemos y es igual a negativo 2x menos 4. Ahora ya sabemos que tenemos esto en nuestra ventana, por lo que podemos presionar gráfico esta vez, ahí está la primera ecuación, ahí está la segunda, por lo que queremos encontrar el punto de intersección, así que presionamos second, trace para el menú de cálculo, opción 5 para la intersección, y presione enter 3 veces, enter, 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 verificando que nuestra solución sea correcta. Creo que nos detendremos aquí para esta parte. Echaremos un vistazo a dos ejemplos más en la segunda parte.